Familia, y en esta ocasión vamos a hacer un platillo típico de la gastronomía mexicana, los sopes. Muy sencillos de hacer y lógicamente utilizando los productos Mamalicha. En esta ocasión, celebrando el mes de los frijoles, vamos a utilizar los frijoles rojos de seda refritos. Los vamos a poner en un sartén a calentar. Ahora, lo rico de los frijoles Mamalicha es que no tiene que agregarle nada. Ya vienen sazonados, vienen muy muy ricos, lo pone en un sartén, los va a calentar y listo. Ahora vamos a tomar las tortillas. Las tortillas Mamalicha lo que tienen es que no son como las tortillas mexicanas, son tortillas centroamericanas que son más gruesas, fáciles de calentar y quedan deliciosas, suavecitas, perfectas para nuestros sopes. Ahora vamos a abrir el queso fresco. Ya sabe, viene el envase Abre Fácil que va a mantener nuestro queso súper fresco. Vamos a preparar ahora nuestros sopes. Simplemente ponemos un poquito de los frijoles refritos rojos de seda encima. Vamos a agregarles también un poquito de curtido salvadoreño Mamalicha, lógicamente. Crema, nuevamente la crema mexicana Mamalicha, un espectáculo riquísima. Y por supuesto, el toque mágico va a ser el queso fresco Mamalicha. Lo tiene que probar porque en serio el sabor es espectacular. Y para darle un poquito de color, vamos a agregar pico de gallo. Y así es como tenemos nuestros sopes Mamalicha. Recuerda, síganos en nuestras redes sociales porque Mamalicha es una tradición en el sabor. Mamalicha. 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 Mamalicha.